...entendemos un reloj y creemos que lo va a ser, pero la verdad que no es la forma ni manera en la que nosotros podemos abordar la temática y lo que nos vamos a ir. ¿Qué es la decisión? 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video.